La gente de la sala, salamatca a todo el mundo, la mano arriba, vamonos mi gente ¿Qué pasa? Me viene loco, sus movimientos me llevan más allá Matando a la cintura, me llega como mi calla ¡Vamos mi gente, mano arriba, como dice! ¡Vamos mi gente! Con la mente, esta noche es la ocasión, dale prueba, dale prueba Con la mente, esta noche es la ocasión, dale prueba, dale prueba ¡Vamos, nubia! ¡Vamos! Con la mano arriba, con la mami, lo que nos pide, va y empieza, aquí comienza Con la mano arriba, con la mami, lo que nos pide, va y empieza, aquí comienza No sé qué pasa, me tiene loco, sus movimientos me llevan más allá, para atrás a la cintura Como dice, dale mando, mi gente ¿Dónde está la gente latina aquí que no la escucho? ¡Una boya confundo! ¡Vámonos! Para maestro, cario Para maestro Gracias.